Hacer trizas la salud. Tras cada intervención de un EPS, la mortalidad de sus afiliados aumenta hasta en 25%. Están haciendo trizas el sistema de salud pública del país. Columna de Jorge Restrepo para Portafolio. La intervención de otra entidad promotora de salud EPS que cubre a casi 6 millones de colombianos materializó un riesgo. El desarreglo un sistema de aseguramiento. Después de la intervención de Sanitas y la nueva EPS por la superintendencia del sector, el gobierno nacional ya gestiona la atención en salud de la gran mayoría de los colombianos. ¿En qué consiste el tal desarreglo del sistema de aseguramiento y qué decisiones pueden tomar los pacientes? El desarreglo se produce paradójicamente por las decisiones que toman los asegurados. Dado que las personas enfermas con condiciones crónicas de salud a la espera de cirugías o con enfermedades huérfagas no pueden cambiar fácilmente a aseguradora, pues un traslado interrumpe su atención. Serán quienes no están enfermos o tienen bajo riesgo de enfermedad los que lo hagan. Esto aumenta el costo de atención de los pacientes que se quedan en las 7 EPS intervenidas, lo que refuerza la congestión, pues reduce los recursos para servicio a quienes no están enfermos y para la prevención. En últimas, el desarreglo es que se rompe el subsidio quichado que hay en cada EPS entre población sana y población enferma, lo que técnicamente se llama gestión de riesgo, y es la contribución del aseguramiento a la salud. Su desaparición tiene graves efectos. Un estudio encontró que tras cada intervención de una EPS en la mortalidad de sus afiliados aumenta hasta en el 25%. ¿Qué podrían hacer los pacientes? Si son personas con enfermedades, lo mejor es contratar un seguro complementario. Si su capacidad de pago lo permite, esto generará una separación en la cobertura, pues quienes puedan pagar y estar dispuestos a hacerlo, podrán cubrir la atención y hasta los ya escasos medicamentos con un importante aumento del gasto del bolsillo en salud. Esto generará una nueva segregación. La clase media, los pobres y la población rural que no tiene acceso a las redes de atención del aseguramiento privado, se verán destruidas o con esperas más largas para la atención, lo que no es otra cosa que un otro racionamiento. Varias de las EPS intervenidas ya no ofrecen seguros complementarios al plan de beneficio en salud, de manera que la puga hacia la cobertura será limitada. Por eso es esencial que quienes ya tienen acceso a una cobertura complementaria la mantenga, incluso en las EPS intervenidas, pues será difícil conseguir un plan complementario de medicina prepagada a un seguro puro de rembolso. Las intervenciones tendrán un fuerte efecto regresivo. Serán los más pobres si quienes no están dispuestos a pagar por la atención en salud, usualmente personas con conductas de mayor riesgo como los consumidores de alcohol, tabaco y otras drogas, quienes se concentrarán en el nuevo sistema público de salud controlado por el gobierno. Todos perdimos con este desarreglo el sistema, pero ellos son los que más perderán. Estar haciendo trizas sin control alguno el sistema de salud pública de Colombia. El daño será irreversible.